¿Me espero? Yo la espero. ¿Qué tal? Hola, ¿qué está haciendo? No, no se preocupe. Me imagino que hace mucho calor allá arriba, aguantando sol todo el día. Oiga, ¿y no le dan un minutico para tomarse un fresco? Oh, un tintico y desacalorarse. ¿Qué? ¿Qué ya? No, ya no. No, usted qué pensará de mí, qué tan lanzada yo siento. Pero, si quiere, si quiere que vamos ya. Venga, vamos pues. Pero, solo un momentico que mi hermana viene enseguida y a ella no le gusta que yo hable con desconocidos. Amigo. No, mi hijito. Conocido. Pero póngase la camisa, que a mí no me va a llevar a ninguna parte así. No, ya no. No, y... Gracias.